El próximo domingo 23 de julio se celebrará la tercera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores, este año con el lema, su misericordia se extiende de generación en generación. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. Con motivo de este día, el Papa Francisco presidirá una misa a las 10 de la mañana, hora local, en el interior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Más de 6.000 personas participarán en esta celebración eucarística, entre ellas muchos ancianos de Italia junto a sus familias. Según el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, al final de la Santa Misa, cinco ancianos, representantes de los cinco continentes, entregarán simbólicamente la cruz peregrina de la Jornada Mundial de la Juventud a otros cinco jóvenes que parten hacia Lisboa, como símbolo de la transmisión de la fe de generación en generación. Este gesto representa el compromiso que los mayores y abuelos han asumido, por invitación del Santo Padre, de orar por los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Además, a todos los participantes en la celebración en San Pedro, la Diócesis de Roma entregará la oración de la Tercera Jornada Mundial de la Juventud y el mensaje del Papa Francisco a los abuelos y ancianos. El Vaticano renueva la invitación a celebrar este día en todas las diócesis del mundo, a celebrar una misa dedicada a los ancianos y a visitar a los ancianos que se encuentran solos. Cabe recordar que en este día se concede indulgencia plenaria a quienes realizan estos gestos. Por su parte, la Conferencia Episcopal Brasileña celebrará una misa con los ancianos en el Santuario de Aparecida y la Conferencia Episcopal Canadiense ha difundido un vídeo invitando a los jóvenes a visitar a los ancianos en las residencias de ancianos. Asimismo, el Comité Organizador Local de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa se sumó a la invitación del Papa Francisco y ha impulsado la iniciativa, Queridos Abuelos, para promover una cadena de oración de abuelos y mayores acompañando a los jóvenes que van a Lisboa. También han lanzado un reto en las redes sociales animando a todos los jóvenes a visitar a sus abuelos antes de la Jornada Mundial de la Juventud y hacerse una foto o un vídeo con ellos.